En una reciente visita técnica al Hospital Regional de Magdalena Medio, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, compartió detalles importantes sobre el balance financiero de esta institución de salud. Resaltó la relevancia del acompañamiento de su cartera y anunció futuros trabajos para mejorar la infraestructura del hospital, que se encuentra cerca de alcanzar su vida útil. El gobernador Aguilar hizo hincapié en la importancia de trabajar de la mano con gestión del riesgo, reconociendo los desafíos a los que se enfrenta el hospital y la necesidad de tomar medidas preventivas para agrandizar su funcionamiento óptimo. Además, destacó la importancia de mantener un compromiso constante con la calidad de la atención médica que se brinda a la comunidad. Esta gerencia de cómo se ha venido aumentando el número de usuarios, pasar de 20.000 a 34.000 usuarios, que es una cifra histórica y sobre todo en aras de fortalecimiento de un hospital que sin duda quiere abrirle las puertas no solo en estas buenas atenciones, sino también en otras especialidades. Y eso nos va a permitir garantizar que también aumenten la productividad, pasar de 4.500 millones a 8.500 y que también se sigue aumentando y proyectando para superar los 10.000 millones de pesos. Que eso nos va a permitir no solo generar una gran facturación, generar ingresos, generar pago de mesadas y el fortalecimiento también para que también haya un buen saneamiento y no pasemos en ninguna situación en rojo o en una situación crítica. Durante su intervención, el gobernador reafirmó su compromiso de apoyar al Hospital Regional de Magdalena Medio en su misión de ofrecer servicios de salud de calidad a los usuarios de esta región. Asimismo, resaltó la importancia de mantener una gestión financiera transparente y eficiente para garantizar el correcto funcionamiento de la institución. Es importante el acompañamiento que hace la gobernación de Santander, la Secretaría de Salud, también con nuestros lados de recursos y sobre todo de poder mejorar su infraestructura en la cual estamos también avanzando en unas visitas técnicas con la oficina de gestión de Riel, debido a que sus instalaciones ya han cumplido su vida útil, pero lo que queremos es que aquí cada día nuestros usuarios se sientan bien atendidos en unas instalaciones cómodas que ya hoy lo demuestran y como realmente hoy Santander es el segundo departamento más competitivo en salud y eso es precisamente gracias al trabajo articulado desde la gerencia y que hoy el doctor Pablo ha venido realizando con todo su equipo administrativo y asistencial porque cuando humanizamos la atención, humanizamos el servicio y generamos sentido de preferencia lograremos los mejores resultados para nuestra atención a nuestro espacio. Se espera que los anuncios realizados durante esta visita se traduzcan en acciones concretas que beneficien a los usuarios y contribuyan a mejorar la atención médica de la ciudad.